Hoy en Mi Trampolín acudimos a los premios Antena de Oro. Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos. Aquí está el fotocall que dentro de poco va a estar lleno de premiados. Estoy con Elena Rezano, cuéntanos cómo se siente al recibir este galardón. Pues mucha ilusión, muy honrada porque además son los compañeros los que premian y con la misma ilusión que cuando la recibí en 2008, porque además están siendo unos años y unos meses de mucho trabajo y de ver que la profesión va cambiando y se recibe con muchísimas, muchísima ilusión. Estoy a pie de fotocall y acabo de ver a Javier Robles, la voz del swing. Cuéntanos cómo vas a vivir esta noche, porque vas a actuar. Estoy aquí, la verdad, por primera vez en el Gran Casino Aranjuez y en esta gala. Y nada, hemos estado antes ahí calentando y moviendo un poquito el esqueleto. Y la verdad es que, pues bueno, encantadísimo. Muy agradecido de que me hayan invitado, de que hayan contado conmigo y estoy convencido que le vamos a hacer levantarse los asientos a menearse un poquito con el swing. Ahora quiero presentarles una voz verdaderamente extraordinaria. Sí, se trata de Javier Robles, que tiene una voz, como tú has dicho, con mucha personalidad y sobre todo con mucho swing. Así que esperamos la disfruten. Javier Robles, la voz del swing. Javier Robles, la voz del swing. Javier Robles, la voz del swing. Pues estoy con el ministro Íñigo Méndez de Vigo. Cuéntenos, ¿qué espera de esta noche? Espero divertirme, espero estar con buenos amigos, espero poder decir, si me dejan, que todavía no lo sé, que los medios de comunicación, que los periodistas son fundamentales en una democracia para hacernos más libres. Y que eso es muy importante, que lo haya sido y que continúe siéndolo. Estoy con Elena Bella. Cuéntanos, Elena, ¿cómo estás viviendo esta noche? Bueno, la estoy viviendo súper emocionada, muy ilusionada y encantada de estar aquí. Vamos a empezar, como les decíamos, por la radio. Y lo primero que vamos a hacer es pedir a María José Peláez, que será la persona que entregue esta antena, a nuestro compañero de la casa, de tu casa, de Radio Nacional de España. ¿Quién es, José Toledo? Bueno, pues el ganador es el director, como tú has dicho, de los servicios informativos de Radio Nacional, Alberto Martínez Arias. Este premio no tendría ningún sentido si no me acompañaran en el trabajo diario, intentando dar lo mejor de sí a un montón de compañeros. Pues estoy con María José Peláez, que normalmente me entrevista a mí, pero esta vez la voy a entrevistar de yo a ella. María, cuéntanos cómo estás viviendo esta noche de nervios, ¿no? A ver, Bárbara, esto lo llevo muy mal, porque yo me hice periodista para preguntar y no para responder, entonces es un descoloque muy grande, porque me darían ganas de preguntarte ahora, oye, ¿qué tal? ¿Te ha ido la película, el rodaje de la película? Pero no puede ser, tengo que contestar. Pues sí, para la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión, el día de la gala de la entrega de los premios es muy bonito. Tradicionalmente se hace en el gran casino de Aranjuez. Entonces, la novedad hoy, la noticia es que ha venido todo el mundo puntual y aunque estemos en España, vamos a empezar y creo que la gala se va a llevar el ritmo que debería llevar otros años. ¿Qué suponen estos premios para el mundo de la comunicación? Vamos a presumir, ¿no? Como es la asociación a la que pertenezco, que están muy equilibrados porque se premian a prácticamente todos los medios nacionales, las antenas de oro, porque hay gente que piensa que las antenas de oro es como las Olimpiadas, al que ha llegado primero y las de plata al segundo, no. Las antenas de oro son a los medios nacionales, hay radio, hay tele, hay también digitales, hay que estar en el mundo de hoy y hay también algunas antenas especiales. Y creo que se ve reflejada todas las distintas tendencias, formas de entender la vida sociológicamente, políticamente, empresarialmente y creo que deberíamos ir todos por ahí. O sea, no hacer unos premios para nada más reconocer a nuestros amigos, sino realmente a buenos profesionales. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros de Noticias, muchos de ellos amigos, por permitirme seguir aprendiendo día a día este maravilloso oficio del que sigo enamorada tantos años después. Y se lo quiero dedicar a la persona que me hace poder decir chorradas y que me paguen. Que hay días que digo, es que voy a tener que pagar por ir a trabajar, que es Carlos Herrera. Que es un orgullo recibir esta antena de oro por el programa La Brújula. Y gracias por dejarme seguir aprendiendo, que es lo mejor que hay de esta profesión. Seguir aprendiendo cada día, intentando contar lo que pasa, dónde pasa y cuándo pasa. Gracias. Bueno, estoy con Albert Rivera. ¿Qué supone para ti recibir este galardón? Bueno, la verdad es que los políticos no estamos muy acostumbrados a recibir premios. El único premio que te pueden dar es que te voten. Pero en este caso estoy orgulloso, porque en un momento difícil como este, en que los españoles necesitan conectar con los políticos y sentirse protegidos también, y tener seguridad en un momento difícil como el de Cataluña, y siendo catalán además, pues me siento orgulloso. Yo creo que al final está premiando aquí a Ciudadanos en parte por hablar claro. Porque yo creo que al final la comunicación política es fundamental. Hay que hacer política, hay que solucionar y ayudar a los ciudadanos, y darle soluciones a su vida, pero hay que comunicarlas, hay que expresarlas, y hay que llegar a la gente. Así que bueno, le dedico este premio a mi equipo de redes sociales, de prensa, a todos los que hay detrás trabajando, y a todos los periodistas que están trabajando en días como hoy, en condiciones muy difíciles, que no es tan glamuros a veces, pero merecen todo el respeto. Elena, estamos trabajando en tu último EP. Cuéntanos, ¿cómo va el proceso? Pues bueno, muy largo, muy constante, pero bueno, con muchísimo partido que le vamos a sacar seguro y disfrutando muchísimo. Te vemos muy pronto en ese videoclip que vamos a preparar en breve, ¿verdad? Sí, seguro que sí, y ellos también lo podrán ver muy pronto en las plataformas digitales. Pues que sepas que estamos deseando verte. Bueno, muchas gracias. Estoy nada más y nada menos que con José María García. Cuéntenos, José María, ¿cómo se vive este galardón? Este galardón se vive primero con agradecimiento. Todos los premios son bien recibidos y fundamentalmente si los premios te los dan amigos, compañeros o una institución, una organización tan próxima a ti, a los profesionales como es este. ¿Cómo ve el futuro de la comunicación con las nuevas herramientas, con internet y las redes sociales? Yo el futuro de la comunicación lo veo muy jodido. Es decir, peor que mal. Las redes sociales evidentemente es algo imparable. Tú fíjate que es el primer instrumento mundial de la comunicación al que un gobierno, el americano, el ruso, el español, no puede controlar. Esa es la parte tremendamente positiva. La parte negativa, la escasa fiabilidad de un elevadísimo porcentaje de las noticias. Yo quiero mucha televisión española a pesar de que ellos me quieran poco ahora. Y como no es un día para mí, debería ser un día simpático y divertido, sin embargo no lo es, porque cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Y es verdad. Estoy un poco tristón hoy. Vaya desde aquí como supongo que compartís mucho de vosotros, mi recuerdo para chiquito. Y las gracias a todos vosotros por acordaros de mi programa, en el que espero estar una temporadita más. Vale la pena luchar y hablar de medio ambiente, de animales, de naturaleza, de oficios perdidos. Recordaré aquello que decía Antonio Machado cuando se preguntaba, ¿tu verdad? No, la verdad. Vamos juntos a buscarla. La tuya, guárdatela. Eso es lo que han hecho todos ustedes en los últimos 40 años. Que ellos sigan haciéndolo, aunque ellos sean a costa de criticar al gobierno. Muchas gracias. A todos los artistas les recomiendo que perseveren. No es fácil ser artista, es complicado. Ser político tampoco es fácil. No, no, me lo creo, me lo creo. Es complicado, que perseveren. Que perseveren porque tienen una profesión que es una vocación enormemente hermosa. Y ahora para terminar, si yo quisiera hacer un corto, ¿qué tendría que hacer para financiarlo, para que me ayude el Ministerio de Cultura? Bueno, yo creo que tendría que tener una buena idea, en primer lugar. En segundo lugar, tendría que tener un equipo y montarlo. Y en tercer lugar, hay subvenciones para hacer cortos, que además las hemos aumentado este año. Y háblanos de ese jo tuyo. Déjate de historias televisión, porque yo sé que estás trabajando muchísimo, así que cuéntanos cómo lo llevas. Pues un canal en el que participa mi trampolín y os doy las gracias porque es una de las secciones más visitadas. Estas entrevistas que hacéis, la verdad que muy dinámicas y siempre con personajes de todas las artes, ¿no? Que necesitamos creo que para salir adelante en la vida. Y bueno, déjate de historias, es eso, déjate de historias, no me cuentes rollo, no me hables de política, que ya hay otros canales de televisión. Nosotros pues a favor de la cultura, del entretenimiento y de lo positivo. No tenemos ni un añito porque hemos nacido el 4 de septiembre, pero estamos contentos, muy contentos. Y esperando que sigáis con más entrevistas en Déjate de historias. ¿Qué sentiste cuando ganaste tú la Antena de Oro? Bueno, pues mira, es muy extraño porque he venido a tantas entregas de premio y siempre hay gente que dice ¡Ay, yo no me merezco este premio! Y yo digo, oiga, yo sí, ¿no? Como de broma. Y siempre estoy, oye, si alguien no lo quiere recoger, yo voy a recogerlo. Pero cuando te dicen que eres tú la que lo tienes que recoger, yo hablo en la radio, hablo en la tele, un poco chulita, ¿no? Y bueno, me escribí un minuto y lo escribí en un folio como las chuletas que hacía en el cole. Pero cuando subí al escenario, además vino mi madre ese día, que mi madre generalmente no quiere interferir en nuestro trabajo ni quitarnos a lo mejor, no sé, protagonismo. Y ese día está también mi madre. Mi padre ya ha fallecido hace muchos años y se me empezó a juntar todo y digo, por favor, que no empiece a llorar como todo el mundo que llora, que yo le he criticado tanto, ¿no? Y la verdad que tenía un nudo aquí muy grande, muy grande, y no me enteré muy bien lo que pasó, pero luego cuando ves las fotos, pues es una felicidad muy grande, la verdad. Y me gustan, me gustan los premios. Algo muy especial. Estoy con Sandra Flujans. Cuéntanos cómo va ese super programa que tienes en Déjate de Historias Televisión. Pues fluyendo, fluyendo, Bárbara. Fluyendo en super pelu y, oye, encantada de que me den consejitos para los retoquitos que ya con la edad te tienes que ir haciendo. Estaba entrevistando a Sandra Flujans, pero me he encontrado con Teresa Sánchez Letona. Cuéntanos cómo vas a vivir esta noche. Pues oye, muy bien y muy divertida. Hombre, claro, he visto aquí a Sandra que estaba hablando contigo y digo, oye, que vengo corriendo, que no me lo quiero perder. No me lo quiero perder. Nada, esta noche es genial, a pasarlo muy bien y a disfrutar. ¿Cómo va Déjate de Historias Televisión? Porque yo sé que es un trabajo 24 horas. ¿Cómo lo estáis llevando este arranque? Pues muy bien, con muchas ganas, con mucho entusiasmo y, bueno, pues con mucha positividad, intentando hacer las cosas bien y de alguna manera distinta, pues eso, dejando hablar a la gente y, bueno, con muchas ganas, con muchas ganas. Piensa que es un canal con contenido. Exacto. Que eso pocas veces se dice. O sea, tenemos contenidos en nuestro canal de televisión. Decía Bertín hace un momento, y tiene toda la razón, que anoche también nos dejaba alguien que no era periodista, que no se dedicaba a la información, pero sí cambió desde la televisión, cambió el modo de hacer humor en España. Esta noche nos dejaba chiquito de la calzada. Y hoy también, como no, queremos recordarle aquí, en esta gala. Un saludo a los amigos de Mitrampolín.com. Estoy seguro que ese trampolín servirá para que muchos de vosotros triunféis en lo que os gusta, que es vuestra profesión, pero que también es vuestra vocación. Gracias por hacernos disfrutar. Espero veros sobre los escenarios. Gracias. 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 Gracias.